... Continuamos un día más en la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...y saludamos ya al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Buenos días, Fran. Muy buenos días. Badajoz se expone junto a Cáceres, junto a Extremadura, en el stand. ¿Por qué es tan importante la presencia de nuestra ciudad aquí? Bueno, yo estoy convencido que el sector del turismo es uno de los sectores... ...que más alegría nos debe dar en el futuro, porque Badajoz ya se está consolidando... ...como una gran ciudad que recibe turistas por muchos motivos... ...y porque hay que seguir construyendo motivos nuevos para venir a Badajoz. Nosotros tenemos los motivos clásicos, cómo no. Nuestra fiesta, nuestros carnavales conocidos mundialmente... ...que van a empezar dentro de muy poquito y que sin duda tienen que estar con su colorido... ...tienen que estar con su presencia en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo... ...porque quien no esté aquí no está en el mundo del turismo. Pero también tenemos que trabajar productos nuevos, productos avanzados... ...como es el turismo ornitológico, donde Badajoz tiene un recorrido que es increíble. ¿Qué novedades presentamos además de esas fiestas que traemos siempre? Bueno, entonces este año a nuestro clásico mensaje de Elige Badajoz... ...que ya nació en su momento con aquellas vil y unas razones para venir a Badajoz... ...hemos incorporado un refuerzo, que este año nuestra campaña es Vienes... ...que es una interrogación, invitación, a que la gente venga a Badajoz... ...cada uno a tener la sensación, la emoción que quiera, porque Badajoz se puede uno venir a divertirse... ...puede venir uno a saborear, puede venir uno a disfrutar, a ver, a observar... ...y por lo tanto, como tenemos claro que el turismo tiene que ser emociones, tiene que ser sensaciones... ...y ese turismo viejo, clásico, solo de mirar no vale, pues tenemos que aportar ciertos motivos... ...para que esas sensaciones se puedan generar. Y este año venimos, además de que con ese refuerzo de Vienes, pues queremos venir con dos productos... ...muy concretos y un camino a seguir, los dos productos son por un lado, lo presentamos ayer en Fitur... ...el turismo ornitológico, somos la única cepa urbana que existe en la península ibérica... ...con una riqueza increíble, más de 180 especies de interés ornitológico para fotografiar en la ciudad de Ajoz... ...no lo dice el alcalde, lo dice la Sociedad Española de Ornitología... ...la Unión Europea de Ornitología, lo dice por ejemplo el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...que ayer nos acompañaron para darle soporte científico a este proyecto. ¿En qué ciudad puede uno imaginar que puede dormir en un hotel, que puede levantarse, desayunar... ...seguimos siendo la capital del mundo del desayuno, pasear por esas magníficas orillas del río... ...y en menos de cinco minutos poder observar y fotografiar un martín pescador, una garza real... ...un martinete, o esa colonia de Morito que es mayor que la que hay en Doñana... ...o en el delto de Lebgo, la mayor colonia de toda España, por poner un ejemplo de esas 180 aves. Si además le sumamos que a menos de 30 minutos de la ciudad de Ajoz... ...se puede observar en el complejo lagunar de la Albuera, Grulla... ...se pueden observar a Butarda, se pueden observar águilas imperiales... ...estaremos hablando de que somos, junto con Guadiana Internacional y Alqueva... ...estaremos hablando de que somos un complejo de un tremendo interés ornitológico... ...que además lo soportamos con un aeropuerto, lo soportamos con más de 2.000 camas hoteleras... ...y con la posibilidad de que si en algún momento no te apetece seguir viendo aves... ...puedes ir de compras, puedes disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de los eventos... ...es día de todo el complemento que tiene la ciudad de Ajoz... ...después, no solo tenemos el turismo ornitológico como un proyecto de futuro... ...de presente, un producto que ya el año pasado de forma incipiente probamos... ...que es la ciudad encendida, nosotros somos una ciudad que cree en las nuevas tecnologías... ...en la sostenibilidad, en el medio ambiente... ...y por eso a través de la tecnología le queremos llenar de color, de luz la ciudad... ...que nos permita crear nuevos escenarios, nuevas rutas, nuevos caminos, curiosidades, música... ...y todo eso lo vamos a poder hacer con un proyecto que le llamamos en Bajó... ...la ciudad encendida y que nos va a permitir también poder desarrollar nuevas sensaciones... ...neuvas emociones, nuevas excusas para venir abajo. Y por último vamos a desarrollar, la semana pasada creamos el Club de Productos Gastronómicos... ...que dentro del paraguas que lleva sosteniendo el Ayuntamiento en los últimos años... ...de Saborea Bajó, dentro de ese gran proyecto que Saborea España... ...donde no pertenecen muchas ciudades pero la ciudad de Bajó si está... ...creo que podemos ofertar lo mejor de la gastronomía extremeña... ...fusionada como en ningún otro punto con lo mejor de la gastronomía lentellana y portuguesa... ...en definitiva creo que tenemos recorrido, tenemos futuro y creo que nadie... ...hace 15 años soñaba ver cómo hay hoy en la ciudad de Bajó... ...grupos de turistas con cámaras colgadas disfrutando de nuestro patrimonio... ...al que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir rehabilitando... ...y disfrutando de la ciudad de Bajó, por eso estamos aquí... ...y por eso queremos en el futuro el turismo en Bajó. Alcaldi, ¿llegamos con alguna asignatura pendiente a la feria? Bueno, siempre hay cosas que mejorar, tenemos que seguir mejorando... ...las infraestructuras que nos permitan que la gente pueda llegar... ...de forma más rápida a la ciudad de Bajó... ...tenemos que seguir recuperando nuestro patrimonio para ponerlo al nivel... ...por ejemplo de nuestra hermana ciudad de Elba... ...siempre lo que hay son ilusiones por hacer cosas nuevas... ...si no viniéramos con ninguna asignatura pendiente... ...que la ciudad estaría muerta... ...y yo creo que la ciudad está viva, que funciona... ...y que apuesta por un futuro muy importante. Te voy a dar un dato... ...es una ciudad que apostó ya hace años por una ciudad de congresos... ...solo el año pasado, por las oficinas de turismo... ...y derivadas de congresos en la ciudad de Bajó... ...pasaron más de 11.000 personas... ...solo por motivos congresuales... ...una cifra mucho mayor por otros motivos, 11.000 personas... ...me parece que es una cifra increíble... ...para una ciudad que ha apostado por tener... ...y un motivo de excusa para venir abajo. Alcalde, muchísimas gracias y felicidades... ...por el trabajo que se está realizando. Gracias a vosotros.